Si estás buscando cómo crear tutorías online con las familias de tus alumnos y quieres que ellas puedan conocer tu disponibilidad horaria, inscribirse automáticamente y recibir notificaciones, en este vídeo podrás aprender cómo hacerlo. Bienvenido a un nuevo tutorial del canal Edtrainer. Vamos a utilizar los eventos del calendario con la opción de generar espacios para citas. Son parte de las opciones de los calendarios de Google. Es muy fácil de configurar, podrás asignar un tiempo a cada una de las reuniones, generar un enlace para Google Meet y lo compartirás con las familias de tus alumnos, de tus estudiantes o de las personas a las que quieras convocar en estas citas. Lo primero que haremos será abrir nuestro calendario de Google, el que usas habitualmente con la cuenta del colegio. En el menú de 9 puntos abro la aplicación Google Calendar. En el signo más tengo la opción de crear un evento. Hasta ahora era complicado acordar con las familias la mejor hora posible y esto generaba una cantidad de llamadas de las familias al centro y del centro a las familias para saber la disponibilidad horaria del profesor y de las familias. Cuando usamos la tecnología Google, esto resulta más fácil porque disponemos de un espacio para citas en Google Calendar. Lo primero que haremos es seleccionar el tiempo que estaremos disponibles para las citas con las familias. Al evento le ponemos un título, tutorías con familias. Verificamos la hora y seleccionamos el espacio para las citas. Definimos la duración de las sesiones, de forma que la gente podrá elegir la que mejor les convenga dentro de las que aparecen disponibles y automáticamente se configura todo. Si hay más profesores que necesitan ser notificados, puedes agregarlos como invitados. Agrégales con su dirección de correo, siempre dando a guardar. En el calendario se podrá ver el evento de citas creado. Haciendo clic puedo ir a la página de citas creada. En el menú de tres puntos dispongo de varias opciones, como copiar o publicar el evento. Sigamos. Hacemos clic en la página de citas. Esto es lo que aparecerá a las personas que intenten registrarse para reunirse contigo. Observa cómo puedes ver las diferentes sesiones ya creadas. Lo mejor es que cuando alguien se inscriba, esta cita desaparecerá para todos los demás y dejará de estar disponible. Y tú recibirás una notificación cada vez que alguien se escriba. Vamos a hacerlo. Escribo una cita, como si fuese un padre que va a solicitar la tutoría con el profesor. De la misma forma, agendo varias citas. Ahora te muestro cómo se verá en tu calendario. Vamos a cambiar por la vista de agenda. Es muy útil para generar sesiones de tutorías con los padres o para gestionar sesiones de reunión con grupos grandes. A partir de ahora verás qué fácil te va a resultar agendar sesiones de tutoría con las familias de tus alumnos sin tener las familias que estar anotando manualmente las horas a las que os habéis citado. Espero que este vídeo te haya resultado de gran utilidad. Suscríbete al canal y comparte este vídeo con aquellos a los que creas que les puede ser de utilidad. Gracias por tu tiempo y por tu interés. Nos vemos en el siguiente vídeo.